Se volvió a cortar, jejeje. Se supone que cuando la gente da consejos es porque tiene la certeza, no solo la certeza, sino es un ejemplo a seguir, ¿no? Cuando la gente da consejos es porque es un ejemplo a seguir. Y la gente dirá, no, oye, pero tú, tú que te crees, tú que has conseguido como para que vengas aquí a tratar de persuadirme, listo. Yo estoy aquí en otro país, saliendo adelante y consiguiendo mis cosas, de a poco, lento pero seguro. Además, las circunstancias en este momento, pues, no se me han presentado, pero más sin embargo, yo sigo con la convicción de salir adelante. Entonces, veanme, eso ya es un salto, salir de un país a otro es un salto enorme. Y vea, todo destaca, las ideas. Pero eso no se ha dado por haber practicado este tipo de ejercicios. Practicándolo, las cosas son más mágicas, más nuevas. Es como, por ejemplo, que algo que quiero decirles ya para finalizar es lo siguiente, muchachos. Ustedes no pueden escribir la frase y echarse a dormir. Es que mira que yo escribí la frase y no me sirvió. Y bueno, y corazón mío, pero tú que era lo que tú querías. Yo quería un buen empleo. Y me quedé en mi casa esperando que... Nadie les va a tocar la puerta de su casa. Es que venimos al no. Ustedes se visten elegantes. Buen perfumito, uñas limpias. Es impecable su imagen. La imagen corpórea es importante. Pero la vestimenta también influye mucho. Entonces se apoyan de esa manera. Van, se presentan con la mejor energía, sintiéndose triunfadores. Pero también hay otras cosas que hay que tener en cuenta para conseguir empleo. También son unos pequeños tips. Por ejemplo, hay empresas que no quieren agente profesional. Quieren emplear a la gente solamente que sea fácilmente sometible, manipulable. Entonces hasta ya hay que saber algunos tips para presentarse. Pero cuando usted va y lo hace de buena fe. Insiste y esto y lo otro. Se le van a abrir muchas puertas. Eso téngalo por seguro. Gracias mi Dios por el empleo que me concediste. Gracias a Dios que estoy disfrutando de buen empleo. Pero tiene que salir. Investidito. No solamente un día. No, porque no esos cinco días que está haciendo el 55.5. Sale esos cinco días a ver qué. Ahorita por la cuestión, lo que pasa en el mundo está complicado. Pero hay. Hay oportunidades bastantes y las hay por ahí. Más difícil ahorita, pero algo tenemos que vivir. Oportunidades hay bastantes. Solamente hay que jugárselas todas porque hay cosas nuevas. Hay que ser pioneros. Hay que explorar y resignarse a veces cuando toque hacer cosas nuevas. Que nos hemos acostumbrados o que no sintamos que no corresponde con nuestros principios. Pero sin llegar tampoco a extremos. Pero, pero qué. Hay que intentarlo de todo. Y esto es, este mensaje es el siguiente. Que las cosas hay que. Usted dice, yo quiero tal cosa, pero tengo que poner cada ladrillo para que las cosas se vayan dando. Entonces usted dice, ay no, pero entonces la magia no existe porque es voluntad. Las cosas se van a ir dando más rápido. Es la velocidad. Vamos a agilizar estos procesos. Se agilizan con nuestras acciones, con la voluntad, con nuestra mente. Es que es lo más importante. Es el convencimiento propio. Es la mente. Yo puedo, yo soy, yo necesito gracias. Y agradecer por las cosas como si ya fueran una realidad tangible en esto. Y ya está. Las cosas se van a ir dando. Así es sencillo. Crean en ustedes. Insistan. Pidan con fe. Lo demás de cosas, numerologías, cosas místicas, loterías. Cosas del horóscopo y todo eso. Son parte del aliciente, ¿no? Que necesitan cada persona, cada ser, cada persona para sentirse bien. Porque ¿qué hace el horóscopo? El horóscopo lo que hace es decirte, tú eres, tú estás, bonita, bella, que el universo, que esto y que lo otro. Van a haber cosas negativas, esto y lo otro, pero tú te vas a sentir. Entonces es fácil identificarse con el horóscopo. Uno encuentra ahí lo que uno quiere y uno siempre resalta lo que uno espera ver ahí. Con la lotería todo es factor suerte. Pero esto es un poquito más tangible porque no solamente corresponde a la magia del poder de la mente, sino a esa fuerza de la voluntad. Nada más el hecho de sentarse a escribir. Eso no lo hace cualquiera. De sentarse a escribir con convicción para convencerse a sí mismo de que algo es posible, eso lo convierte en algo posible. Lo convierte en algo real. Ya hablé demasiado, pero es para que comprendan de cierta manera. Hay quienes se burlarán de mí, pero no creen ni en sus propias madres, ni en sus sombras, ni en Dios, ni en los amigos, no creen en nada. Uno debe creer. Hay gente buena en este mundo que se los puedo garantizar. Hay gente buena en este mundo. Hay cosas muy bonitas por conocer, por aprender, por descubrir. Y ya chicos, eso, el ejercicio es este. Escribir la frase. Gracias a Dios como si fuera un hecho de la tangible. Gracias a Dios por esto, esto, esto. Gracias a Dios por esto, esto, esto. Gracias a Dios por esto, esto, esto. Despacio, con calma, con ganas, con amor, con tranquilidad, con fe. Y me cuentan. Y me cuentan. Y si se les hace real, vuelven aquí y me comentan y me agradecen. Pero pongan cimientos, pongan cada ladrillo para que las cosas se vayan dando. ¿Listo? Proyectos grandes que no van a surgir de la noche a la mañana. Pero verán que con sus plegarias, con sus escrituras, se van a ir manifestando. Ténganlo presente. Más rápido de lo habitual. Si ustedes de pronto en algo se pueden demorar 20 años, aquí lo pueden lograr en 5, 2, 3. Quién sabe, todo puede ocurrir. Pero hay que ser realistas. Ah, que deseo la casa de mis sueños. Si yo te digo buena ahorra, te vas a demorar bastante mientras tengas el capital. Pero haces el escrito y de pronto sale algo, alguna entidad te proporciona cómo pagar a cuotas de a poco. Es uno de los claros ejemplos, ¿no? Señoras y señores, amigos y amigas, aquí voy a poner esto. ¿Qué es? Una libreta. El tamaño no importa, lo importante es que las frases quepan a totalidad. Listo, muchachos. Entonces pasa lo siguiente. Yo les quiero contar una anécdota personal. Les quiero contar una historia hasta cierto punto verdadera. Fantasiosa, pero verdadera. Increíble que mejor dicho les va a parecer mejor dicho impresionante. Listo. Hay una técnica que se llama de la ley de la atracción para el que crea. Porque hay gente escéptica que no cree ni en Dios ni en su la madre. De decirlo de alguna manera. No he dicho nada de ninguna grosería porque YouTube es tremendo. Entonces hay gente que no cree en nada, no cree ni en su sombra. Pero la motivación que tenemos los seres humanos es la creencia, ¿no? Para quienes creemos en Dios le pedimos con fe por cosas, actuamos, obramos bien y capaz que se nos realizan todo lo que tú quieras pedir. Pídelo. Por los mayores méritos que todo. Nada te será negado, dicen por ahí. Ja, 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 ja. Y bueno, pasa lo siguiente. En esta técnica sería, por ejemplo, así. Espero que se alcance a percibir. 55 por 5. Podría ser 77 por 7. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y esos números qué? 55 veces vamos a escribir la misma frase por 5 días. ¿Listo? O sea, son 55 veces. Ustedes se asientan, escriben 55 veces una frase por 5 días. Si quieren, se pueden tomar el descanso del día sábado y domingo. Bien. Para contemplarlo, nada más con su mente. Porque ahí ocurre también la magia. Entonces, el día lunes, lo amamos, los 5 días de la semana. Primero el día lunes. Vamos a pedirlo como si las cosas ya se nos hubieran dado. Pero vamos a ser objetivos y vamos a ser realistas. No vamos a escribir algo como mañana quiero volar. Bueno, hay formas de volar, ¿no? A menos de que se meta un cachete merivine. Mañana quiero volar. Bueno, a menos de que tenga las circunstancias para que pueda viajar en avión. Pero su cuerpo no va a levitar. Esos son cosas diferentes. Entonces, hay que ser objetivos y realistas. Y esto es lo que quiero decir porque uno tiene que ser puntual. No puede llegar a decir improperios y cosas que no son porque tiene uno que mirar sus circunstancias y su realidad pura y neta. el destino de cada uno puede construirse según nuestros propios, nuestras necesidades, nuestros criterios, nuestros sueños, nuestros anhelos, ambiciones. Entonces, vamos a escribir una frase como si ya nos hubiera sido otorgada. La frase podría ser, un ejemplo, podría ser Gracias Dios por haberme dado la salud. Supongan que tienen ustedes una enfermedad bien brava. Gracias Dios por haberme curado de tal enfermedad. Gracias Dios por haber por haber proporcionado Gracias Dios por el dinero que dispongo en el banco que estaba esperando. Hay una persona que está esperando por ahí un dinero entonces dice como si ya disfrutara, o sea, siéntanse ganadores, siéntense, gócense, o sea, disfrútenlo como si ya lo tuvieran en sus manos. Gracias, gracias, gracias Dios que ya dispongo. Puede ser con Dios o puede no serlo, pero es, digamos, más efectivo con Dios porque es una cosa omnipotente, omnipresente, una fuerza poderosa que de eso se trata. Entonces dice Gracias Dios por haberme ayudado a... Gracias Dios por haberme dado el dinero del banco que estaba esperando. Gracias Dios por... por haber... Gracias Dios porque pude pagar la educación de mis hijos. Gracias Dios así. Lo que ustedes quieran pero como si fuera sin negativas. No pueden premeditar, no pueden poner una palabra como no, como no pude, como no, ni tampoco a futuro. Tienes que ser en presente como si ya lo tuvieran y disfrutar eso como si mejor dicho ya les correspondiera. Le voy a contar mi historia. Les va a parecer increíble o las casualidades sean en la vida o cosas muy increíbles pero mi historia aquí está porque se las quiero compartir. ¿Listo? Dicen Gracias como si ya lo tuvieran. ¿Listo? Gracias porque estoy disfrutando de esta y estas cosas. Listo. Siendo objetivos porque también hay que actuar con respecto y con una lógica con respecto a las cosas que nos van a venir. Por ejemplo se nos puede esperar que le llegue una casa si usted no está haciendo nada para intervenir en ello. Ahora les voy a dar el ejemplo mío que ya que esto y que lo digo es de hace rato. ¿Listo? Vamos y es bastante curioso y le voy a dejar ahí la incógnita. ¿Listo? Tengo un canal de YouTube que es de animación en mi canal tenía solamente seis mil suscriptores. Yo dije bueno vamos a aventurarnos a esto solo por como constatar a ver qué tal qué tan real puede llegar a ser. Entonces yo me aventuré aventurarse es eso con fe venir acá y depositar la confianza no sobre el papel sino sobre nuestra mente porque en eso consiste esa es la ley de la atracción nuestros pensamientos nosotros somos energía las energías se atraen mutuamente energías negativas pues repelan a las positivas etcétera o sea eso es una cosa que hay que hay que tomar punto por punto o sea eso es algo que hay que explicarlo porque es complejo de cierta manera es complejo y a la vez no entonces para quien lo entiende a buen entendedor pocas palabras entonces yo tenía mi canal de YouTube con seis mis suscriptores entonces bueno yo que hice me puse las pilas empecé a subir más contenido empecé a investigar un poco poner mejores etiquetas tratar de persuadir un poquito más tratando de ser más objetivo sin tampoco exagerar entonces hice la oración hice las frases hice los días yo dije gracias y le voy a contar lo siguiente yo no lo hice al pie de la letra si se supone que era 55.5 yo solamente hice 2 o 3 días y no hice más tenía que ser 5 días y yo hice 3 y aquí va la situación hice lo que hice y agradecí gracias Dios por haber por hacerme bueno se me cortó bueno ya sé que dispongo de 6 minutos entonces yo dije agradecí como si el hecho ya fuera una realidad dije gracias Dios por mis 20.000 suscriptores que estoy disfrutando gracias a Dios por mis 20.000 suscriptores que estoy disfrutando hacer una plana a los que no nos gusta hacer planas pero todo es bueno hay que tomarle pasión hay que tomarle cariño a esto que se hace ponerle las ganas no que es que de mala gana hacer las planas no no con fe con actitud con amor hacer las letras bien redonditas bien bonitas disfrutar de lo que se hace listo yo dije gracias a Dios por los 20.000 suscriptores que ya y que paso pasó una semana no más una yo seguí mi vida normal no iba yo a ponerme de pretencioso creyendo que las cosas no se iban a lograr ni nada mágicamente mágicamente el canal cogió y estaba estadísticamente así cogió y hizo así hasta arriba hasta arriba así llegó así estadísticamente cogió para arriba y de pasar de tener 6.000 suscriptores llegué a tener lo que tengo ahorita 17.000 pero en ese momento llegué a 16 y quedé en 16 llegado a los 17 ya por mérito propio pero pasar de 6 a 16 o sea eso ya es un salto que no se había presentado y que se me manifestó y del cual no he querido creer porque no he querido seguir entonces dirán pero como vas a decir eso usted y más te supone que estás aquí para convencerme de que las cosas son posibles sí pero no lo he vuelto a intentar para de pronto por si fuera una casualidad las cosas no se volvieran a manifestar porque eso que hice lo hice con fe con devoción con pasión y se me presentaron las cosas y no solamente fue un subidor de suscriptores sino fue un subidor de ingresos que lo necesitaba bastante en ese momento porque necesitaba pagar que la renta que cositas que comida que para mi niña que una que otra cosa esto y lo otro bueno ya las cosas no están igual ya otra vez se fue para pique ese fue el pique me voy a decir pero de pronto aquí en mi cabeza no seguí yo con la idea con la mentalidad de pronto hay gente muy mediocre que tiene ideas muy basuras y que van y muestran sus proyectos y demás y uno dice pero como es que triunfan como es que lo logran y ahí está el secreto el secreto es que esa gente cree en ellos mismos que la vibración que es prenden que tienen ese no se que y ese no se que que es intangible que no se puede deducir es ese es ese tienen esa confianza creen en ellos vibran vibran con el universo vibran con sí mismos van y hablan con la gente tienen relaciones humanas dialogan comparten se dan a conocer y son la gente siente empatía por ellos porque desprenden esa energía tan positiva y es porque creen en ellos este ejercicio también se trata de mantener la mente con un factor de atracción hay que tener la mente pensando en en el objetivo claro una persona no se puede hacer no se puede hacer de la noche a la mañana pero si se lo pasa pensando en lo mismo y empieza a confabular para que las cosas se den y empieza a organizar sus ideas a trabajar en sus proyectos a ser constante por eso siempre dice la gente que la perseverancia que la constancia es algo muy poderoso porque el que persevera alcanza porque dicen que la perseverancia porque la perseverancia viene de una creencia la mente la energía el espíritu esas cargas positivas decirse constantemente es que yo puedo es que lo puedo lograr es que las cosas se me van a presentar porque estoy haciendo cosas a favor a que se realicen y no solamente tengo un Dios bueno y verdadero sino creo en mí mismo y una cosa jala a la otra y las cadenas también podrían funcionar entonces que hablen bien de uno también significa mucho entonces cada sueño y cada proyecto que ustedes tengan vamos a hacer este ejercicio con fe con pasión sueños hay sueños pequeños hay sueños grandes no se puede pretender que un sueño grande se establezca mágicamente la noche a la mañana pero para esto están estas circunstancias estas operaciones pidan algo pequeño para empezar podría ser el ejercicio o pidan algo grande pero con fe pero con fabulen para que sea posible entonces si ustedes están esperando algo del banco entonces ustedes van a pensar en ese banco mejor dicho y le van a agradecer a Dios y se van a sentir afortunados cada día que amanezca y piensen y piensen y piensen y capaz que cuando se sienten esas entidades bancarias esas personas ese personal a la administración a mirar no se mágicamente decida por tomar su nombre vamos a darle prioridad a este usuario no se ustedes de pronto con su mente le están comunicando para las vibras y ellos se están mirando de pronto vamos a ver a quien hacemos el préstamo a este fulano el corrientazo no noto en las coincidencias en las casualidades como de pronto como uno que presiente los presentimientos como que uno como que sabe que alguien lo está pensando a uno o que hay ideas muy parecidas porque la mente es poderosa es que ese es el principio la mente es poderosa y ya saben chicos hagan el ejercicio 55.5 vamos a ver por 5 días 55 veces la frase como si fuera un hecho real y tangible y como si lo disfrutaran porque se lo merecen y es parte de ustedes se lo merecen y es algo real con fe con fe listo así todo en la vida ¿no? cosas mágicas no cosas irreales tampoco que se pida algo pero que que sea consecuente ¿no? ah es que yo quiero comprarme una moto bueno pero está ahorrando por la moto o está haciendo algo para que las cosas confabulen y capaz de que le salen mucho más rápido es que esto es para adelantar procesos de la vida ¿listo? usted puede conseguir cosas de vida ay no pero es más fácil pensar en las cosas que escribirlas ¿no?